Acaba de terminar en la cancha de Sarmiento, un partido que fue suspendido habiendo terminado el primer tiempo de ese partido tiempo atrás por lluvia, iban 1-1, local y central entre Riano y revirtieron el resultado, arrancaron perdiendo y en esta segunda mitad que se jugó hoy, día diferente, estamos con la figura del partido, Tobias Garquín, ¿cómo viste el partido? Muy bien, muy bien, muy reunido por parte del central y que estábamos muy pascados también porque íbamos a ganar porque íbamos a entrenar todos los días y estamos cambiando nada de oscuro para poder volver a salir y campar. ¿Te tocó sufrir alguna piernita fuerte y meter una piernita fuerte también para defender los colores del club? Sí. Y en una de las últimas jugadas del partido, cambiaste como 4 jugadores, cuando remataste la pelota se fue desviada. Sí, fue el partido también. Hubiese sido el moño para una actuación impecable tuya. Bueno, felicitaciones y a disfrutar del triunfo. Gracias.